Las temperaturas apropiadas Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan que cada año al menos uno de seis estadounidenses o 48 millones de personas se enferman por consumir los alimentos contaminados. Algunas bacterias presentes en los alimentos pueden crecer si estos alimentos no se mantienen a la temperatura adecuada. Mantener los alimentos fríos fríos a 41 grados Fahrenheit o menos y mantener los alimentos calientes calientes a 135 grados Fahrenheit o más minimiza el crecimiento de las bacterias ayudando a prevenir que sus clientes se enfermen. La única manera de saber si sus alimentos se mantienen a la temperatura adecuada es chequearlos físicamente usando uno de los muchos estilos de termómetros de sonda que son disponibles. Asegúrese de que el termómetro está calibrado con precisión por llenar un vaso o envase con hielo y un poco de agua. Asegúrese de que el hielo no está flotando así que el agua se enfría bien y el agua y el hielo alcanzan a la misma temperatura. Su termómetro debe leer 32 grados Fahrenheit en el hielo con agua o si no lee 32 grados Fahrenheit hay que ajustarlo según las instrucciones del fabricante. Ya hablamos de la mantención en frío. Cualquier alimento que se requiere en estar en control de temperatura debe mantenerse a 41 grados Fahrenheit o menos en todo momento, excepto durante los tiempos necesarios de preparación tales como cortar la carne, picar los tomates o rallar el queso. No importa lo ocupado que su negocio está, cuántas veces ha entrado y salido del refrigerador o cuántas veces se abre y se cierra la tapa. Los alimentos fríos tienen que estar a 41 grados o menos en todo momento. Hay varias cosas que pueden afectar las temperaturas de mantención en frío y la capacidad de su equipo para mantener los alimentos a 41 o menos. Tenga en cuenta de cómo cada pieza de equipo funciona y considere que el aire tiene que fluir a través de la total del equipo entero para mantener todos los alimentos en todas las áreas de la unidad a 41 grados Fahrenheit o más frío. Por ejemplo, esta unidad solo tiene un ventilador en la parte superior, por encima de 5 estantes que contienen los alimentos que se deben mantener con 41 grados o más frío en todo momento. Tome nota que el estante superior a la derecha está bien organizado, permitiendo que el aire fluya sin interrupción hacia el estante interior. Mantén todas las comidas a la derecha frías con una temperatura de 39 grados Fahrenheit. Ya tome nota que el estante superior a la izquierda vea que esté lleno de alimentos. Aunque los alimentos en el estante superior miden 39 grados Fahrenheit, están bloqueando el aire frío de llegar a los estantes inferiores, aumentando las temperaturas de alimentos a 50 grados Fahrenheit. Muchos no se dan cuenta del flujo de aire. Sin embargo, como usted ya le, es una clave muy importante de la mantención en frío. Otra equivocación común es poner los alimentos demasiado calientes en la unidad de mantención en frío para enfriarse. Y resulta que los alimentos tienen temperaturas subiendo más de 41 grados Fahrenheit. Aunque los refrigeradores son buenas herramientas para enfriar rápidamente la comida, hay que asegurar que los alimentos están tan fríos como posibles antes de ponerlos en el refrigerador. Tome el tiempo para mirar el video de enfriamiento rápido para ver los métodos adecuados de enfriarse, sin tomar el riesgo de seguridad de los otros alimentos en los refrigeradores. Asegúrese que sus alimentos midan 41 grados Fahrenheit o menos antes de ponerlos en un refrigerador. Mientras hablamos de cómo los alimentos calientes pueden afectar la temperatura de los otros alimentos, hablemos de la temperatura de aire en la cocina y cómo puede hacer lo mismo. Los cocineros con mucha experiencia saben que abrir y cerrar el refrigerador va a llevar a temperaturas calientes de la comida. Aunque pueden ser una causa de los alimentos, lleguen a las temperaturas más de 41 y no es una excusa ni razón. Ponga pensamiento en el flujo de trabajo de su cocina y tome el tiempo para pensar maneras de reducir el número de veces que su refrigerador está abierto. Las entregas de alimentos se deben guardar tan rápidas como posibles. Muchas cocinas cometen el error de apuntar la puerta del refrigerador abierta durante largos periodos de tiempo, aumentando la temperatura de aire en el refrigerador y por lo tanto aumentar las temperaturas de los alimentos en la unidad. Esto no solo permite que las bacterias presentes se multipliquen, sino que también obliga al refrigerador para trabajar más duro de lo que debería, lo que acorta su vida útil. Para las unidades de mantención de frío como esto, es muy común que las tapas se dejan abiertas durante los tiempos más ocupados. Mientras la mayoría de los refrigeradores se pueden mantener la temperatura de comida a 41 grados Fahrenheit o más frío para periodos cortos de tiempo, es difícil para la mayoría de estas unidades para mantener las temperaturas apropiadas a través de un periodo muy ocupado. Se recomiende que cuando usted sea terminado de manipular los alimentos en el refrigerador, si solamente por un minuto, tápelo o cierre la puerta hasta que es necesario abrirla otra vez. Este problema se puede hacer más difícil para manejar en una cocina más pequeña o una cocina llena de gente donde refrigeradores están cerca del equipo caliente como hacedores o hornos. Si esto es el caso con su cocina, hay que tener aún más cuidado para mantener las puertas y tapas cerradas lo más que posible. Se puede ser necesario para poner bolsas de hielo arriba de los alimentos si el equipo no puede mantenerse. Desgraciadamente, a veces el equipo que tenemos en la cocina, como todas las máquinas y la tecnología, se envejece demasiado así que no puede funcionar bien. Si usted tiene una pieza de equipo que está envejeciendo y no funciona bien, tendrá que reemplazarlo o buscar otro uso. Si encuentra una pieza de equipo que no está funcionando bien y no puede mantener los alimentos de una temperatura de 41 grados Fahrenheit, tendrá que buscar otro sitio para colocar los alimentos hasta que puede arreglar el problema. Esto significa mover los alimentos a otro refrigerador o tiene que usar esos alimentos con frecuencia. Los paños de agua y hielo también se usan por las instalaciones si no tienen el equipo adecuado. Por ejemplo, esta instalación usa salsa y crema por sus periodos muy ocupados y quieren que la salsa y crema estén accesibles, pero al mismo tiempo tienen que mantenerlos fríos. Asegúrese que el envase que usa para su baño de agua y hielo es tan profundo como el nivel de los alimentos que usted necesita mantener fríos. Es esencial que el nivel de hielo está tan alto o más alto que el nivel de alimento dentro del envase o contenedor. Tome nota del nivel de la salsa en este baño de agua y hielo. Está más alto que el nivel de hielo. Ya tome nota de lo que dice el tomómetro cuando mide la temperatura de la salsa que está arriba del nivel de hielo. 55 grados Fahrenheit. Demasiado caliente para guardar la salsa seguramente y una temperatura en la que crece la bacteria si está presente. Ya preste atención de lo que dice el tomómetro si se mida la temperatura de salsa al mismo nivel de hielo, 40 grados Fahrenheit, y solo una pulgada debajo de donde midió 55. Los baños de agua y hielo también requieren atención frecuentemente para asegurar que el hielo no les congela y los alimentos se mantienen a la temperatura requerida. Debe asignar a alguien la tarea de chequear el baño de agua y hielo, añadiendo más hielo y chequeando las temperaturas de los alimentos en el baño de agua y hielo para asegurar que todos tienen una temperatura de 41 grados Fahrenheit o más frío. Ya que hablamos de los procedimientos y las temperaturas de mantención en frío, cambiamos de tema de mantención en caliente. Cómo mantener los alimentos fríos a 41 grados Fahrenheit o menos, mantener los alimentos calientes a 135 grados Fahrenheit o más, previene el crecimiento de la bacteria. Si bien es la verdad que mantener los alimentos calientes puede ser un poco más fácil y propensar tener menos problemas que mantención en frío, hay que tener en cuenta varias cosas. Hay varios tipos de equipo que se utilizan para mantener los alimentos calientes. Cajas de calor, meses de vapor, lámpara de color, y mucho más, todo depende del tipo de comida. A pesar de cualquier alimento usted tiene o de cualquier equipo que usted usa, es necesario mantener los alimentos de una temperatura de 135 grados Fahrenheit o más caliente. Recuerde usar su termómetro calibrado para chequear las temperaturas de alimentos por el día para asegurarse que estén bien. Muchos piensan que su equipo de mantención en caliente está adecuado para calentar los alimentos y mantenerlos. Aunque hay unos equipos designados para hacer los dos, casi todo el equipo es designado mantenerlos calientes solo después de que se habían calentado. Colocar los alimentos fríos directamente en una mesa de vapor o otro equipo de mantención en caliente deja los alimentos en la zona de peligro para demasiado tiempo. La zona de peligro es el rango de temperatura en la que las bacterias pueden crecer. Otra equivocación común que hacen las personas es no prender el equipo de mantención en caliente en el tiempo suficiente antes de colocar los alimentos. No importa cuánto tiempo ni cómo caliente usted calienta la comida antes de colocarla en la mesa de vapor. Si todavía el equipo no está caliente, es probable que la comida vaya a caer por debajo de 135 grados Fahrenheit. Que sea una rutina para obtener todo el equipo caliente de mantención en caliente caliente antes de llenarlo con comida. Las tapas son una de las herramientas de la cocina más olvidadas y subutilizadas, aunque las tapas funcionan muy bien para mantener los alimentos fríos y calientes a las temperaturas adecuadas. Muchos negocios tienen por lo menos uno o dos artículos más populares del menú que requieren tiempo para preparar de cero. Por lo tanto, se hacen en grandes cantidades y se mantienen calientes hasta que se venden. La mayoría de los cocineros sabe que los alimentos mantenidos en líquido caliente generalmente no tienen un problema de mantenerse calientes, siempre que el equipo está funcionando bien. Alimentos con trozos grandes son mucho más difíciles mantener caliente. Y no importa de qué tan alto está encendido el equipo sin atención adicional, cómo taparlos. Mientras que tener que mantener ciertos alimentos cubiertos o tapados puede parecer que reduzca la producción al principio, después de un poco de práctica, el personal y el servicio de comida se mejorarán. Ya más duro, los alimentos serán más convenientes para sus clientes. Algunos establecimientos deciden que si bien la mayoría de los alimentos en su mesa de vapor están a temperaturas aceptables, otros son demasiado calientes y secos, y tratan de apilar dos envases como esto. Esto puede funcionar de vez en cuando, sobre todo si se utiliza tapas. Pero también tiene la tendencia a bajar la temperatura de los alimentos por debajo de 135 grados Fahrenheit. Si usted encuentra que las temperaturas han caído por debajo de 135 grados Fahrenheit por solo un corto periodo de tiempo, usted rápidamente debe recalentar la comida a 165 grados Fahrenheit y ajustar el equipo. La única manera para saber que sus alimentos siempre están a temperatura adecuada es verificarlos con frecuencia, cada día. Y si no están a la temperatura adecuada, hay que usar el equipo diferente o procedimientos diferentes. Muchos establecimientos cometen el error de confiar en los termómetros de temperatura de aire o el error aún más grande de usar sus manos para comprobar la temperatura. Las palmas de las manos están 90 grados Fahrenheit y eso lo hace muy difícil para notar la diferencia entre 41 grados Fahrenheit y 60 grados Fahrenheit. Es esencial usar un termómetro calibrado varias veces durante el día para verificar físicamente las temperaturas de alimentos a través de su cocina entera. Los establecimientos que tienen más éxito en mantener los alimentos a las temperaturas adecuadas establecen un registro de temperaturas. Hay infinitas maneras de crear un registro. Solo asegúrese de que cada entrada incluye la fecha, la hora, la comida que se comprobó y el lugar. Muchas empresas también incluyen un espacio para las iniciales de la persona que realizó la verificación. Lo hacen para razones de responsabilidad. Se recomienda que una o dos personas son responsables de controlar y mantener temperaturas de los alimentos todos los días. Es importante revisar la temperatura de los alimentos primero cada mañana para asegurarse de que ningún equipo no funcionaba bien durante la noche. Se recomienda también comprobar todas las temperaturas de alimentos antes y después de cada periodo ocupado para darse cuenta cómo las temperaturas cambian a lo largo del día y también de comprobar antes de salir cada noche. Si la comida fría se eleva por encima de 41 grados Fahrenheit o comida caliente cae por debajo de 135 grados Fahrenheit por 4 horas o más, entonces esa comida debería ser desechada para la seguridad de su cliente. Ya que usted sabe las temperaturas requeridas y las cosas que afectan las temperaturas de alimentos, hay que poner en lugar sistemas para asegurar que los alimentos estén a las temperaturas apropiadas todo el tiempo. Por favor, póngase en contacto con su departamento de salud local para obtener información adicional y entrenamiento.